¡Aplausos! Si sabe que Mauricio D'Alessandro es un opinólogo serial, cualquiera sea el tema. Así tenga que ver con leyes, gastronomía, relaciones conyugales, corte y confección o erotismo, el doctor siempre está al pie del cañón con teorías para explicar lo que venga. Fanático de las cámaras, la fue a visitar a Edith al 26 y arrancó hablando de la mutación que vive Evelina a partir de su divorcio con el señor Dumas. Evelina era una mujer desabrida. Desabrida. Era un témpano. ¿Que para vos cambió? No, ahora es una cañita voladora. ¡Ay, no, no! Yo te digo los que van al Carnaval y Guaychú. Sí, al bañil. Y bomberos jubilados. ¿Estás segura, no? Que la contrataron. A ver si le engañaron, pobre. Como es todo nuevo. ¿Le habrán pagado algo? Menos de 15 mil pesos no puedo ganar. Es como esa mujer que salió del divorcio. A vos te gusta siempre ese tema. Sí, me gusta. Y la mujer sale del divorcio, se terminó 10 años, 15 años de matrimonio, la planchita, deja a los nenes con la mamá. Pues ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. Y va a bailar. Sí. Y esto es un desastre. Primero porque está lleno de los tipos, de los aprovechadores de mujer con las defensas bajas. Y va a tener el virus de la mujer abandonada, que esto es peor, porque ella tiene que tener mucho cuidado en la nueva relación. Por adelante y por atrás. ¿Cuál es el virus de la mujer abandonada? Y la mujer que viene con las defensas bajas después de un matrimonio. No quiero estar más acá, me tiene nada. ¿Cómo te vas? Pará, pará, pará. Son bravas las mujeres, ¿eh? Y la mujer tiene todo el día para pensar. El hombre, como dijo Carabajal, tiene que leer La Nación en el centro 40. Perdón, ¿la mujer de qué tiene todo el día para pensar? ¿De dónde sacaste eso? La mujer no trabaja. ¿De sacaste eso? La mujer no trabaja. Es muy tarde, Karina. Vengo a una producción. No, no, no. La mujer hace lo que le gusta. La gente está llamando porque el doctor Mauricio de Alessandro tiene el cuello de la remera. Y yo la teoría que tengo, que el doctor oculta debajo de ese cuello levantado... Chupones. Sí, lo que llamamos subgelación. ¿Cómo es más? Subgelación. Subgelación, que es el hematoma, el hematoma por succión. Son 7500 prestaciones sexuales las que un hombre puede... Es más o menos. Prestaciones sexuales que son eyaculaciones. Que se corra, que se corra. ¡Córrese, córrese, córrese! Claro, ¿qué va a ser? Pero hablá, hablá. Sexoral, sexoral puede haber 7... ¿7500 de un hombre con una vida normal? Hacés una cosa con los dedos y agarrás esto. Falso, falso. Agregando sexoral puede haber hasta 15.000 con problemas de las papilas gustativas. Con problemas de las papilas gustativas. Leche, mucha leche. Documentado y dicharachero como pocos, Alessandro no detuvo su verborragia casi ni para tomar aire. Enseguida el ángulo de la información derivó hacia la falta de notismo en el matrimonio, ocasionada por el lógico desgaste de la convivencia con la poca predisposición a repartir besos incluidas. Un tema que, para variar, Mauricio desmenuzó a Piacheri agregándole sal, pimienta, aceite y todo lo que le faltaba. ¿Por qué los hombres casados dejan de besar a las mujeres? Primero, porque la mujer casada come mucho ajo. ¡Jo! Esto es una realidad. Ninguna mujer soltera come ajo. Es verdad. La mujer soltera toma mate, fuma. ¡Están hablando de un paso! Trata de mantenerse flaca, hace gimnasia. Me carcome la cabeza de la chota, ¿me entiendes? Está preparada para hacer el molinete en la cama, el salto del tigre. Y está dispuesta a entregar la vida por el culo. Y está dispuesta a entregar la vida por el culo. La mujer casada, primero que ya, aborrece la panza de ese marido. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Que, generalmente, ha tirado, ya sabemos, las últimas mil relaciones sexuales y tuvo la suerte, las hizo así el hombre. Jamás movió ni una mano. Es decir, este es el hombre casado. Entonces, la mujer que tiene la sensación de que parece bofe tirado en la cama. ¡Yo, yo, yo! No hay que cuidarse. ¡Ah! Y que hay que, la única forma de tenerlo, de conquistarlo, es hacerle bien de comer. Picle, aceituna en escabeche. Que es verdad, el hombre se termina convirtiendo en un chancho, en un pavo. Y hay que traerlo. Y que entonces, el hombre ya decide no besar. No, Dios libre y guarden, Dios no lo permite. El beso del hombre, después de, ¿cuántos años de matrimonio? Y ponele, hagamos 5 y 10. O 10 y 15. Sí, 5 es... ¡Ay, por favor! ¿Sí? Yo te cuento, pues los cuatro tipos de besos. Los 10 es... ¿Ahí? ¡Qué hermosura! Sí, acá atrás, Lorena. Un poquitito. Y ya después de los 10 años es siempre así. ¿Tengo orgullo? A todo esto, como para no perder protagonismo, la chirusa se mandó la gran Edith mangueándole laburo a Diego Peretti, quien dio un móvil desde Mar del Plata. Tal como lo había hecho hace un tiempito con Pablo Echari, Edith no dejó pasar la oportunidad de tirar la caña. A ver si pica algo más. Hablará Taratuto de mí, una chica que es la morocha de bendita, decile, que mire un día a la noche. Bueno, aguante bendita. Ahora no está Beto, lo estoy reemplazando a Beto, decile, que me mire. No te digo para un protesto, soy actriz porque también trabajé con Beto en los Macitelli. También trabajé con Beto en los Macitelli. Está hasta los huevos. ¿Qué otra cosa? Ah, estoy con Panam, estoy con Panam, en el teatro soy la bruja. Estoy en el horno por portarme mal, muy mal. Bueno, bueno, cine no hice nunca, por eso quería. Blale a Taratuto de mí, si podés. Me parece muy bien. Dale, gracias. Dale. Te mando un abrazo. Y los sueños, sueños son. Veo mucho magazine, veo mucho bendita. Es maravilloso. Ah, es excelente. Me vemos en casa. Bueno, vos como productor de televisión sabés que ahora soy actrillo también, que me pueden convocar. Roba de acá, roba de allá. Sí, ya no sé. Pero lo mío va más para la comedia. Déjate jolgar. Es la bronca, es la bronca. Ya lo sé que están despuntando el vicio por allá. Se van a tener que afiliar a la asociación argentina de actores, porque si no van a estar en Orsay. Pero sepan que yo estoy con los honestos. Así que les pido por favor que pasen por... Cobré por actores, increíblemente. Yo tengo que ir de rodillas. No aclares porque oscurece, no aclares. De esta manera, Edith se sacó las ganas de mandar un poco de fruta a veraniega, antes de que D'Alessandro volviera a acopar la parada con sus versátiles máximas para todos los temas. Dibuje, Mauricio. Cuéntese algo que lo escuchamos, viejo. Recordemos que hay 40 millones de argentinos hoy y 38 millones ya vieron al Papa. El recondo es el amigo íntimo del Papa.